Yo buscar sitio. Yo buen explorador. Palabra. ¡Adelante, camaradas! ¡En marcha! ¡Voy a moverme! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Ya lo cubro! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Hombre herido! ¡Júbeme! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Recargando! ¡Yo hombre herido! ¡Acaben con ello! ¡Señor! ¡Aquí base! ¡Encontrada fortaleza buena! ¡Muy seguro! ¡Buen trabajo! Pensaba que no volveríamos a verlo. Este sitio es perfecto. Yo encontraré granja cerca. ¡Perfecto! Iré allí para hablar con el granjero. Me aseguraré de que ofrece de buen grado parte de su cosecha a nuestra causa. La producción de esta granja servirá para aportar nuestros recursos económicos. ¡Señor! ¡Señor! ¡Avión alemán caído! ¡Necesitan ayuda! ¡Tener soldados alemanes! ¡Hai! ¡Nuestro jefe de escuadra! ¡Albedrón Ruflofen! ¡Ha sido abatido a CERN! ¡Tenemos ir a rescatarle enseguida! ¡Cobardes! ¡Han debido de ser los antiaéreos! ¡Ya veremos si son tan valientes combatiendo en las distancias cortas! ¡Vamos! ¡Tenemos que rescatar a nuestros hermanos alemanes de la Legión Cóndor! ¡Hombre herido! Yo vivía en un barrio donde hay con campanes, con relojes, con árboles. Desde allí se veían los de los centros de Castilla con un cielo. Mi casa era llamada a la casa de las muertes, como por todas partes está llamada a las muertes. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Y una vez que os hubiera salido de la tierra devorando seres, y desde entonces fue. ¡Deprisa! Pólvola desde entonces. Y desde entonces sangre. He venido a ver la sangre por las calles. He venido a ver la sangre por las calles. He venido a ver la sangre por las calles. ¡Hombre herido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene que seguir ahora? ¡Pronto! ¡Ya sabes que puedes hacerlo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Main dolor! ¡Sobotón! ¡Fuegos de cobertura! ¡Que no lo ayude! ¡Sobotón! ¡Tiene que ser ahora! ¡Sobotón! ¡Sorre! ¡Guay, ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pelotón, fuego de cobertura! ¡Yo lo cubriré desde aquí! ¡No, no, 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 no! Ha sido realmente sencillo para un auténtico soldado alemán como yo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo se los quitaré de encima! ¡No hay dolor! ¡No! ¡Cúbreme! ¡Eso debe ser un burro fascista! ¡Eso va, Adolay! ¡Otra muestra! ¡Hombre herido! ¡Sí! ¡Recargando! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Aquí va, Adolay! ¡Pero no! ¡No tengo que verla! ¡Recargando! ¡Descubro! ¡Abajo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Abajo! ¡Granada! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Pero no tengo que verla! ¡Pero no tengo que verla tan guiar de nuevo! ¡ ¡Recargando! 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 ¡Nuestros bombardeos han devastado la zona! ¡Pero todavía hay un grupo de españoles enemigos resistiendo! ¡Debemos acabar con ellos presto! ¡Bres Etc! ¡Andiamo! ¡Pronto a tutto! ¡Voy a avanzar una granada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una granada! ¡A reparo! ¡Especciamo la libertad! ¡Luego concentrado ahora! ¡No me cana tu! ¡No apareste ombre! ¡Son armado fino ai denti! ¡Consideralo fatto! ¡Andiamo! ¡Pronto a tutto! ¡Reunámonos rápidamente con las tropas de Asensio! ¡Reunámonos rápidamente con las tropas de Asensio! ¡Caprio! ¡Pueblo! ¡Vamos! ¡Pueblo es! ¡Hueblo es! ¡Cantadrímelo! Arraste, hombre. Voy a avanzar una granada. Voy a recargando. ¿Qué ocurre? Solo sotto el fuego de mi. ¡Serve ayuto! Buen labor, hombre. Arraste, hombre. ¡Espero que duela! ¡Causa taca! ¡Recargando! ¡Oye, no salta granada! ¡Aquí nos tiene, señor! Se ha atravesado enjambres de balas silvánices con su gusto para llegar hasta usted. Les esperábamos con impaciencia. Esa zona es vital para los republicanos y estará fuertemente protegida. Vaya con cuidado. ¡Vaya descalchando el champán, señor! Su hombre más corajoso le dará la victoria. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cabalocuntos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mejor que yo! ¡Suscríbete! ¡Se tiene que seguir ahora! ¡Estané allí yoster Coleza! ¡Ahhh, let's go! ¡With! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es nada, escribe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una granada! ¡Al riparo! Nada nos detendrá. ¡Nos vamos! ¡No se quede atrás, cabo! ¡No se quede atrás, cabo! ¡Voy a bajar una granada! ¡Soyamos en esta ocasión! ¡Everdad y gloria! ¡Recaliamos! ¡No nos ofrezco con el mismo! ¡Serve ayuda! ¡No! 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 ¡Voy a bajar una granada! ¡No! ¡Voy a bajar una granada! ¡No! 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 ¡Voy a lanzar la granada! ¡Es robable! ¡Están dentro! ¡Voy a lanzar la granada! ¡Voy a lanzar la granada! ¡Arreste a un draco! ¡Sotto el fuego enemigo! ¡Mi ayuda! ¡Nada, nos detenemos! ¡Sigan moviéndose! ¡Bel lavoro de la squadra! ¡Ya no son tres putas delito! ¡Mi ayuda! ¡Milicianos y obreros de Madrid! ¡Arrojad las armas! ¡Libraos de vuestros canallescos dirigentes que siempre os engañaron y ahora os abandonan! ¡Sabemos quiénes son los culpables! ¡Y solamente sobre ellos caerá el peso de la ley! ¡Un solo grito ha de unirnos! ¡Viva España! ¡Nada, nos detendrá! ¡Contigan ayuda! ¡Una granada! ¡A reparo! ¡A reparo! ¡Eso vale! ¡Que alguien lo ayude! ¡Atención, madrileños! Llegadas las fuerzas nacionales a las puertas del corazón de Madrid y rebasados los extremos del sur de Maldanares, al persistir la resistencia, se convierte toda la población en un objetivo militar y campo de batalla. ¡Voy a lanzar una granada! ¡Perfuesta! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Una granada! ¡Al riparo! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Ahora es el momento! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Cuál es! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Suscríbete! 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 El gobierno republicano decide trasladar las cortes a Valencia ante el acoso nacional a Madrid. La ciudad sufre el continuo bombardeo de los aviones Heinkel alemanes, fieles a la causa nacional. Pero la situación cambia cuando sobre el cielo de la capital aparecen los primeros aviones rusos, más modernos que sus antagonistas italo-germanos y pilotados por experimentados soldados soviéticos. Estos aviones, castizamente apodados chatos y moscas, acaban con la supremacía aérea nacional en Madrid. El 20 de noviembre se da por terminada la primera ofensiva sobre la capital de España. El año 1937 comienza con una guerra civil española totalmente internacionalizada. Mientras Francia cierra su frontera con la España republicana, desembarcan en Cádiz los primeros contingentes italianos al frente del general fascista Roata. El apoyo del Corpo di Truppe Volontarie y la aviación legionaria resultarán piezas valiosas para el despliegue militar nacional. Durante los primeros días del año se suceden los enfrentamientos en las inmediaciones de Madrid por parte de ambos bandos. Es al inicio del mes de febrero cuando los rebeldes, convencidos de que una toma directa de Madrid resultaría extremadamente ardua, deciden rodear totalmente la capital. 50.000 hombres al mando del general rebelde Orgaz toman la localidad de Cienpozuelos con un objetivo en mente, cruzar el río Jarama para establecer una cabeza de puente en el Cerro del Pingarón. Por su parte, las fuerzas republicanas sitúan a lo mejor de sus tropas militares para evitar el avance nacional. La batalla del Jarama ha comenzado. Camaradas 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 Camaradas